Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y en este vídeo les quiero hablar sobre cinco características que tienen las personas de apego evasivo o evitativo. Hay varias características, pero les quiero hablar de estas cinco porque siento que son las más características de este estilo de apego. La primera es el espacio del que tanto hemos hablado y no se refiere a un espacio que uno no les hable, que uno apenas los busque, se refieren al espacio íntimo, se refieren a cuando uno empieza a acercarse a ellos y los empieza a criticar, que deberían responder de esta forma o de esta otra o les empiezan a decir cómo deben actuar y se empiezan a sentir amenazados, su persona se empieza a sentir amenazado como si quisieran que fuera otra persona, como si las demandas estuvieran siendo demasiadas y la relación estuviera exigiendo mucho. También se nota en el espacio personal. Las relaciones con un apego evasivo funcionan muy bien cuando son por teléfono, por internet, cuando viven en distintos lugares, pero a medida que se empiezan a poner más íntimas y empiezan a demandar ser pareja o empiezan a demandar vivir en el mismo lugar, casarse, empiezan a ser más conflictivos. Y aquí está lo otro de la conducta blanco y negro. Cuando esto de tomar el espacio se quita y ellos empiezan a ponerse ansiosos, que es lo mismo que tienen las personas de un apego desorganizado, ¿verdad? Cuando la otra persona empieza a desaparecer, cuando ya no está tan presente, cuando la sienten más lejana, es cuando ellos o ellas empiezan a acercarse más a la otra persona y tienen este comportamiento extraño, donde se pueden poner incluso ansiosos, pasan de ser vacíos a ser ansiosos y buscan a la otra persona. Quizá incluso con muchas llamadas, quizá estando ahí presente en cada momento, apareciendo en lugares donde creen que la otra persona va a estar. Ahora, el problema que pasa en esta situación es que el sistema se vuelve a activar cuando la relación se vuelve a poner íntima. Por eso, me acuerdo, Walter Rizzo habla en un libro de esto como relaciones tóxicas, cuando empiezan a entrar en ese punto, donde cada vez que te acercas al otro, el otro se aleja y cada vez que estás lejos, el otro se acerca, entonces termina siendo una relación casi imposible. Acordémonos que esto es cuando el evasivo está bien marcado en ser evasivo, porque siempre está muchas veces en tonos, ¿verdad? Entre blanco y negro, no necesariamente solo uno. Lo otro es dar. Ellos no tienden, o ellas, bueno hablo de ellos pero me refiero a un plural, no tienden a dar muchos regalos, porque ellos no necesitan recibir, no necesitan, como aprendieron en su infancia o a lo largo de su día, que otra persona se hiciera cargo de sus necesidades. Por lo tanto, si ellos no necesitan recibir, tampoco necesitan dar. Acordémonos que se ve como una debilidad cuando la otra persona está pidiendo ayuda o está pidiendo cercanía, porque para ellos mostrar que necesitaban era una debilidad. Bueno, volviendo al punto primero, esto es lo que se expresa un poco en los regalos también. Quizá te van a dar regalos cuando quieran darte regalos, pero no necesariamente te van a dar unos tremendos regalos para Navidad, o van a ser esas personas que se preocupan siempre de traerte cositas o algo que te gusta, sino que van a dar cuando ellos sientan que tienen que dar. Y por último tenemos esto de las críticas. Tienden a ser muy sensibles a las críticas, porque les hace sentido en un principio no respondieron a sus necesidades, o por el contrario, estaban muy encima de ellos. Las críticas realmente les llegan a ellos. Y, por otro lado, tienden a criticar a la pareja. Es por la pareja que son como son. Es porque la pareja está muy ansiosa, porque la pareja es muy necesitada, que estas personas, o necesitados, necesitan alejarse. Pero no es culpa de ellos. Es la pareja la que es muy demandante. Es la pareja la que toma las decisiones de la relación. Entonces, claro, es culpa del otro y no de ellos. Esto también es un punto clave. Y no tienden a llevarse bien tampoco con sus ex pareja. Prefieren alejarse de ellas. Prefieren no volver a verlas. Quizá piensan que hicieron algo mal y por eso estuvieron con esta pareja. Quizá puede incluso que escuchen este comentario de creen que no son personas que estén aptas para tener una relación, aunque dentro de ellas sí la necesiten profundamente. Pero siempre va a haber esto de no llevarse bien con la ex pareja. Ya que, como hemos visto en un principio, hay una sensación de liberación cuando terminan con la otra persona y después de empezar a echar de menos. Pero estas relaciones terminan muriendo en general por desgaste. Bueno, espero que les haya quedado claro. Ya había una característica que se me olvidó, siempre las anoto, pero se las voy a nombrar, que es que no están abiertos además a lo nuevo. Están tan acostumbrados a su propio esquema. Siempre hago unos apuntes ahí. Siempre hay algo que se me olvida, por eso les pido que por favor dejen comentarios cuando quieran. Pero están tan acostumbrados y cómodos en su propio esquema que cuando hay algo nuevo, como les comentaba, esto de ir a vivirse a otra casa o a otro lugar con la otra persona, cambiar de país, les cuesta un poco hacerlo. Les cuesta un poco salir del esquema. Así que aquí están. Creo que les dije más de cinco, les nombré unas seis, pero espero que les haya quedado claro. Gracias por los comentarios que han escrito. Yo siempre los leo. Me demoro a veces en responderlos, pero siempre los leo. Así que muchas gracias. Y si quieren tomar una hora conmigo, lo pueden hacer en www.espaciocun.com y suscribirse al programa si les hace sentido. También espero que tengan un lindo año 2021 lleno de magia, lleno de alegría, de esperanza, de esa sensación de inspirarse por la vida. Y acuérdense que siempre hay que buscar estas actividades que nos hagan sentir renovados, sentir bien, que nos den energía para el resto del día, como el deporte, por ejemplo. Tres veces a la semana de forma liviana ya crea mayor productividad y un mejor estado de ánimo. Un besito grande, que tengan una linda semana y cuídense mucho. Chao, chao.